27.753 ¿Por qué no llegamos hoy a los 28.000 y nos dejamos de joder? Claro, pongan el dedito. ¿No podemos meter 200 suscriptores ahí, una violada cósmica al botón de suscribirse? ¿Y que hoy nos llegamos a los 28.000 y nos dejamos de joder? Pregunto. Ahí va la pelota hacia el medio, ahí va el cachete. Hizo un buen ramo. ¿No podemos llegar a los 28k hoy? Claro. Somos 1.400 personas. Yo estoy seguro que hay 200 que nos suscribieron. Y la pelota viene por izquierda. Hay más bicicleta, tiene una bicicleta. ¡Qué rica! ¡Mira cómo le ha hecho, mira tal! ¡El cachete! ¡Gol! ¡El cachete! ¡Gol! ¡El cachete! ¡El cachete! ¡Entró! ¡Como un bólido por la mitad del área! ¡Abró la pata! ¡Y dijo acá estoy! ¡La riera chupada! ¡Gol de Peñarol! ¡El cachete gol! ¡No, no, 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 no. ¡Dámelo siempre, Alonso! ¡Tengo en elto de los cantos! ¡En elto de los cantos tengo! ¡Si lo prestan se quema todo! ¡Mirá, Alonso! ¡No, no, no! ¡No lo puede prestar! ¡No lo puede prestar! ¡No lo puede prestar a este tipo! ¡Oh, mirá lo que hizo! ¡No lo puede prestar! ¡No lo puede prestar! ¡Alonso no se tiene que ir! ¡No se tiene que ir! ¡Muy bien los dos, eh! ¡Muy bien los dos! ¡Cambiaron la cara de Peñarol! ¡Es Peñarol tiene que jugar así! ¡Un poquitito más recostado! ¡Tiene jugadores para eso! ¡Perdón! ¿Los dos de dónde salieron? ¡Son canteranos! ¡Hay que darle! ¡Son canteranos de Peñarol! ¡Son juveniles de Peñarol! ¡Lo armaron ellos dos! ¡Lo armaron ellos dos! ¡Buah, bueno, bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Puede ser que tengamos un final tranquilo, por favor? ¡Ya está! ¡Punto para la arriera! ¡Hizo lo que pedíamos! ¡Hizo lo que pedíamos! ¡Sí, tenés razón! Tenés razón. La verdad que sí. Aprendió el partido contra Wander, creo yo. ¡Atención, Play! La tiene ahora a la Quintana. ¡Lo atendieron! ¡Vamos a terminar jugando en paz! ¡No lo puedo creer!